Cristiano Ronaldo está en el ojo de la tormenta siempre, no solo porque es uno de los mejores jugadores de los últimos años sino también por sus gustos a los coches superdeportivos y hoy hablaremos de algunos de ellos. 1. Ferrari 599 GTO, valorado en 450.000 euros. El de Ronaldo es de color blanco, cuenta con 670 caballos de potencia y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,3 segundos. Una verdadera máquina si de velocidad se trata y uno de los favoritos del luso. 2. McLaren Senna, valorado en 800.000 euros. Solo se fabricaron 500 ejemplares, que el jugador haya decidido comprarlo denota su gusto y conocimiento por el motor. Al igual que la mayoría de la colección, es rápido, motor V8 de 800 caballos de potencia y alcanza velocidades máximas de 335 kilómetros por hora. 3. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, valorado en 1.6 millones euro. Otro gran salto en la cartera de precios y uno de los más veloces del garaje privado de Cristiano Ronaldo. Hasta 2012, el Bugatti Veyron era el auto más rápido del mundo gracias a sus 1.200 caballos y velocidad máxima de 430 kilómetros por hora. Uno de los favoritos del delantero. 4. Bugatti Cairn, valorado en 2.5 millones euro. Si de potencia se trata, Bugatti da Catedra. Este modelo en particular combina elegancia, más aún habiéndolo comprado en gris, con 1.500 caballos de potencia y 420 kilómetros por hora de velocidad máxima. El jugador luso tiene una obsesión por los exclusivos porque este modelo es también uno de los pocos ejemplares que se fabricaron. 4. Bugatti Cairn, valorado en 2.500 caballos de potencia y 420 kilómetros por hora de velocidad máxima.